Bueno, mira, la canción te cuenta de un amor y creo también de un desamor. O sea, estas dos personas se amaron un montón, pero se les hizo tan difícil estar junto que pues están ahí entre bienes o vas. Te quedas o te vas. Bueno, nos juntamos virtualmente. Ya estaba en Italia, yo en México y nos juntamos a hacer la letra. Ella ya tenía algunas frases, ya había empezado la canción y bueno, ya me invitó a participar en ella. Préstamela tantito, déjame quedármela yo solo un rato. Mira que de unos días empecé a hacer yo mis frases, mis versos, lo que a mí me inspiraba. Nos volvimos a conectar y no teníamos el título todavía. Creo que una de mis primeras colaboraciones con alguien tan grande, pero aparte tan bueno. O sea, me encantó desde el comienzo porque él puso un montón de ideas. Estuvo ahí conmigo fijándose en la letra y acá también trabajando. O sea, siento que es súper profesional y me gusta mucho porque creo que también como mucha química. A pesar de que yo estaba grabando en Italia y él estaba grabando en México. Los dos la verdad somos bastante comprometidos con lo que hacemos, con el público, que es lo más importante al final, darle siempre lo mejor al público. Y entonces eso fue algo que nos unió y que facilitó que caminara el proyecto. Este, hubo un incidente ahí bastante curioso, que fue la primera vez que yo llegué a grabar la voz al estudio. Tuve que cancelar la grabación porque al leer la letra me di cuenta que faltaba todavía mucho trabajo para que sonara a un dueto, pues sí, a unisex, ¿no? Que le pudiera cantar a un hombre, que le pudiera cantar a una mujer. Y tuvimos que regresar a volver a escribir y al final ya, después de varios días de estarla masticando y rumiando, quedó la canción, nos gustó. Volvimos al estudio y ahí sí fue donde ya grabamos todas las voces. En conclusión, la verdad, una experiencia muy bonita trabajar con Denise y... Yo creo que el mayor reto de Bienes Sobas haya sido encontrar dos mundos que definitivamente son muy diferentes. Alexander creo que tiene también su público y además es público mexicano, yo vengo de Italia, entonces creo que unir estos dos públicos y también nuestras ondas, nuestros mundos, que también son un poquito diferentes, pero creo que sea lo bueno. Yo creo que las colaboraciones salen bien así, por eso, porque se mezclan dos mundos y siento que sí se logró. Una gran ilusión para mí también poder de esta manera, pues, conocer más del público italiano, entrar en Italia también. Dentro del pop sí es algo distinto a lo que le he ofrecido a mi público, ¿no? Y creo que está padre también de pronto sorprender a tu público y darles cosas frescas, cosas que no sean completamente tal vez lejanas a lo que ya eres tú, a lo que has hecho tú, pero que sí tenga una variedad, de que sea de cierta manera distinto. Y eso también es una de las razones por las que decidí entrarle a esto, porque creo que es una canción que aunque es pop, tiene otros colores. Y me da mucho gusto compartirle esto a todo el mundo. Hay que darnos un fuerte aplauso, porque oficialmente es Aguada. ¡Gracias!